¿Pero qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Warriors, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo van las cosas? Espero que... espero que fenomenal, como siempre. Yo me alegro siempre de que estéis... de que estéis bien. Bueno, a lo que vamos, a lo que hemos venido aquí, que es hablar de el Joker, de la segunda parte del Joker, que tuve el inmenso placer de estar ayer en la premiere que se hizo en Madrid, siempre gracias a los amigos de Warner Bros. España, que nos tratan siempre fenomenal, y montaron un sarao con... bueno, había ahí, estaba allí todo el mundo, estaba todo el mundo del cine, de la televisión, del famoseo, por decirlo de alguna manera, se encontraba ayer por allí, por los madriles, en el Teatro Real, para la premiere de Joker, en la que estuvimos por ahí con el Botellitas, para no perder las buenas costumbres, y que dio pie después de un cóctel y una recepción, y ese tipo de cosas que se suelen hacer en estos sitios, a ver la película. Y es para eso, para lo que estamos aquí, crítica, evidentemente, sin ningún tipo de spoilers, como es habitual aquí en el canal, sabéis que, y mucho menos en este caso, teniendo en cuenta que la peli hasta el 4 de octubre, hasta este viernes, no, el viernes de la semana que viene no se estrena, lógicamente, no vamos a contar spoilers de la peli, pero sí que vamos a hacer, pues unas primeras impresiones, o contaros lo que me ha parecido la película, ya os digo, sin intentar desvelaros nada que os pueda chocar y explotar la cabeza. ¿Cómo empezamos a coger esta película? Ya digo de antemano que va a ser una crítica difícil, va a ser una crítica dura, bueno, tampoco dura. Ahora, os cuento, Joker 2 o Joker Folia 2, como la queráis llamar, es una peli complicada. Empecemos diciendo que es una peli un tanto complicada. Es una peli que yo creo que a la mayoría de gente le va a costar entrar, ¿vale? Porque es una peli rara, y ahora me explicaré el porqué. Sí que es verdad que quiero empezar sobre todo por la película a nivel cinematográfico, ¿vale? La película a nivel cinematográfico, si eres un amante del cine, si eres de esos que te gusta sacar la factura técnica, la música, la imagen, la fotografía, el tiro de cámara, si lo que te gusta es eso, el nivel interpretativo de los actores que estás viendo, si te gusta, si eres de esos, esta peli la vas a disfrutar de una forma que no tiene ningún tipo de sentido, porque, joder, en ese aspecto he de decir que esta película tendría que ponerse en las escuelas de arte dramático y en las escuelas de cine, porque no se le puede poner un pero. Y principalmente por eso creo que no se puede decir que esto sea una mala película. ¿Por qué? Porque no es una mala película. Tiene sus cosas, que ahora llegaremos ahí, pero quiero resaltar y reseñar sobre todo en un principio eso, el cómo se ha hecho esta película y de la forma que se ha hecho. Quiero destacar también, a nivel interpretativo, a Joaquin Phoenix y a Lady Gaga, que son dos putos animales. O sea, lo que se marcan en esta película estos dos actores, yo, de verdad, además tuvimos también el placer de disfrutarla en versión original y es increíble lo que vuelve a hacer Joaquin Phoenix interpretando otra vez a Arthur Fleck. Ha vuelto a perder, bueno, eso ya lo hemos visto, una barbaridad de kilos, pero es que se mete en el papel de una forma. Te da todo tipo de sensaciones al mismo tiempo, te ríes, te parece asqueroso, da cringe, empatizas, o sea, tiene una serie de momentos durante toda la película que es una auténtica barbaridad. A nivel musical, o sea, a nivel musical, el tío es que encima canta e interpreta cantando, que es una verdadera locura. Lady Gaga, evidentemente, ya sabemos el tipo de animal que es en un escenario, o sea, no nos puede impresionar verla cantar y verla actuar, porque, bueno, porque es evidente, ¿no? O sea, creo que es redundar en algo que todos conocemos, pero es que a nivel interpretativo también está muy bien. O sea, me parece que esta chica debería tener, debería empezar a tener más papeles, quizá incluso desvinculados un poco al mundo de la música, porque quieras que no, bueno, lo que ha hecho va un poco por ahí, aunque ha hecho otros papeles como los de los Gucci y demás, pero los dos son una auténtica barbaridad, y es la fotografía, la factura técnica de la peli es increíble, la luz, los contrastes de luz, cuando empiezan los números, los espectáculos, bueno, sinceramente, en ese aspecto, yo, ya, para mí, merece la pena ver la peli, porque se disfruta una barbaridad. Eso, digamos, la parte positiva y la parte que más destaco. Empezamos con las cosas que no son tan positivas, y es que, como os decía al principio, es una película que cuesta muchísimo entrar por la historia, ¿vale? Lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar en por la historia, no voy a entrar a daros detallitos, porque quizá entraríamos en el apartado de los spoilers, pero es una historia complicada, es una historia complicada que, mezclada con los números musicales, hay muchas veces que te hace salirte de la película y no entender lo que estás viendo. ¿Eso quiere decir que los números musicales estropeen la película? Para nada, o sea, para mí, lo que más me ha gustado, aquí es donde cortaría y volvería a empezar, pero esto es un vídeo así sin edición, así que así se queda. Decía, lo que más me ha gustado de la peli, o de lo que más me ha gustado, es precisamente los números musicales que son espectaculares. de 10, o sea, los números musicales son una auténtica barbaridad. Eso también me hace deciros que si el género del musical no os mola, si el tema de los musicales no es vuestro rollo, quizá os cueste muchísimo más aún entrar en la película, porque tienen mucha presencia durante la peli. Hay mucho número musical y son números musicales que van hilando la trama y lo que va sucediendo en la peli, así que tenerlo en cuenta a la hora de ir a verla, porque es una parte muy importante de la peli. La historia creo que es el gran problema de la peli. Es difícil de digerir esta historia, es difícil de llevar y creo que teniendo en cuenta lo que fue la primera Joker, de hecho el otro día volviendo de Sevilla, en el tren me puse a revisitar un poco Joker y conforme lo iba viendo decía ¡Hostia, es que esto es muy bueno, tío! Es que hacer algo que pueda estar a la altura de esto o incluso mejorarlo va a ser complicado. Y creo que hayan tenido uno de los mayores errores de esta peli, ¿no? El intentar hacer algo diferente, el intentar llevar la peli por un sitio, por el cual decir, bueno, vamos a intentar reventar un poco lo que hemos hecho en la primera, ¿vale? añadiendole esto o reventar o mejorar, no sé, como lo queráis llamar, ¿no? Añadiéndole esto, quitándola de aquí para poner aquí, llevándola por este sitio y creo que al final de eso se queda la cosa un poco así en decir ¿esto qué es? ¿esto qué quiere decir esto? y te cuesta, te cuesta muchas veces entender la peli. Pocas cosas más, pocas cosas más que pueda destacar que ya no sé entrar en contaros parte de la peli, historia de la peli y desvelaros spoilers. Me imagino que haremos algún debate, algún directo hablando de la peli porque pasan muchas cosas en la película que son muy, muy debatibles. Creo que no es un spoiler deciros que es muy parecida a la primera entrega en eso. O sea, mucha parte de la trama, muchas cosas que pasan son muy interpretables. Son, bueno, de hecho me imagino que habrá diferentes interpretaciones de por dónde van las cosas, lo que estás viendo, viendo si sucede, si no sucede, si es una imaginación, si, en fin, muy del rollo de la primera. Nada más, gente, me cuesta, me cuesta seguir contando cosas que no entrásemos ya en el terreno del spoiler, así que, os invito a todos a ir el próximo día, el próximo día 4 de octubre al cine, a verla, a disfrutarla. Creedme que, a pesar de todo lo negativo o menos positivo que he dicho, es una peli que en el cine se disfruta. Es una peli que también os digo, no quiero venderos ninguna moto ni mucho menos. Es una peli que entiendo que haya mucha gente que le cueste, le cueste un poco entrar en ella, pero bueno, como os digo siempre, al final, sois vosotros, vosotras las que tenéis que ir al cine y, y bueno, y ser vosotros los que decís, pues esto me gusta o no me gusta, que nadie os diga lo que tenéis o lo que no tenéis que ver. Que me despido, que ya se ha terminado, ya se ha terminado esto, que un buen like, que os suscribáis, que me deis cariño, me deis amor, que yo seguiré apareciendo por aquí a ver si me pongo ya de una vez con el pingüino que quería haber hecho vídeo del primer capítulo del pingüino, que me ha parecido una auténtica locura, a ver si esta semana que viene, que ya empieza el lunes a funcionar, tengo tiempo y puedo subir un vídeo de crítica del pingüino todas las semanas y hacer más cosillas, pero bueno, como siempre ya sabéis que yo voy al ritmo que voy y aparezco y desaparezco por aquí como buenamente puedo. Gente, un besito y nos vemos muy pronto. O no.